Gran turno en San Vicente, los días 18, 19 y 20 de octubre. Tendremos deliciosas comidas de turno, alegre música en vivo, los mejores bailes. El lunes 20 a partir de las 6 de la tarde, Show Ranchero, en memoria de Zuri Benavides. Ven, diviértete y colabora con la Asociación de Desarrollo Integral de San...